Pedro Ramos y Teodoro Reynoso fueron apresados en la zona norte de esta ciudad a bordo de una motocicleta que alegadamente le habían sustraído a una señora. Al respecto, los dos hombres ligan los cargos, aunque protagonizaron una discusión acusándose mutuamente. Gracias por ver el video Noticiero Telenor, Pedro Fernández